Bueno, los trabajadores del Hotel Ayui están pasando en una situación muy complicada. Yo diría que están en situación de vulnerabilidad prácticamente. Hace casi un año que están cobrando el 75% del sueldo en cuotas. Y ahora en este momento hace dos meses que no se les pagan los saberes. Recién ayer se les completaba el pago de julio, que se hizo a modo de quedar de alguna manera en regla a los fines de la audiencia que tenemos programada para el día de hoy. ¿Audiencia con quién? Audiencia entre el sector, entre la parte empresarial del Hotel Ayui y los trabajadores, los empleados del Hotel Ayui, que en su momento estaban representados por el sindicato de gastronómicos y de hoteleros, pero bueno, ahora tomé la intervención y la representación yo. ¿Hay vías de solución? ¿Ha habido algún acercamiento, algún ofrecimiento por parte, en este caso, del privado hacia los trabajadores? Sí, han hecho una suerte de propuestas, entre las cuales la que estamos trabajando ahora, que ellos propusieron en realidad, en principio es una propuesta que a los trabajadores no les interesa mucho, pero la posibilidad de conversarlo está abierta, que es una asociación entre la empresa y los trabajadores. Esta es una situación muy grave la que están atravesando los trabajadores, realmente, como te digo, hace dos meses que no cobran el sueldo, están sin trabajar, la falta de acción de tareas laborales es un problema, están suspendidos por la pandemia. De todas maneras, eso es dentro del marco de lo que prevé la ley de contrato de trabajo. Pero eso no quita la situación en la que se encuentran los trabajadores pasándola muy mal. Tengamos en cuenta que son alrededor de 20 familias que se encuentran representadas detrás de cada trabajador. ¿Qué sociedad es la que maneja hoy los destinos del hotel? Sí, sí, por supuesto. La sociedad es Balace SRL. Es una sociedad compuesta por personas de la ciudad. Lo que creemos y estamos seguros es que hay otros responsables que trabajan por detrás de esa sociedad y que también tienen muchísima responsabilidad de distintos tipos en este conflicto, principalmente laboral. Y después habrá que analizar si no les cae otro tipo de responsabilidades también.